Estamos con don Pedro Muñoz, destacado dirigente del fútbol nacional, que está de visita por acá por el sector de Pelarco. Don Pedro, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Es un agrado participar en este Anticipo del Día del Niño con este campeonato infantil. Es un agrado estar acá en Pelarco. Vemos gran participación de los papás apoderados de los diferentes colegios que vienen a apoyar a sus niños y niñas. Eso es lo más importante cuando tú apoyas a tus hijos en la formación, digamos, en el colegio o también en el deporte. Nosotros pudimos ver a través de la historia, en internet, su destacada participación en diferentes equipos a nivel nacional, ¿verdad? Sí, correcto. Así que te sentí como que volví a nacer cuando ves torneos de jugar. Esperamos que pueda disfrutar y quizás encontremos algún nuevo Messi, algún Iván Zamorano o un Alexis Sánchez. Lo más probado en el Chile, tenemos muchos talentos. Así que los invitamos a disfrutar y aprovechamos las pantallas de Pelarco Televisión para que haga un saludo, sobre todo en el Día del Niño. Bueno, quería saludar a toda la comuna de Pelarco en este bonito Día del Niño que se está organizando acá. Un saludo a todos, a los niños y a los padres de Pelarco. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias.